Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar costillas de cerdo al horno. Es una receta muy fácil. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Para empezar vamos a preparar el adobo. Cogemos un bol amplio y añadimos todos los ingredientes y los mezclamos bien. ¡Suscríbete al canal! Ponemos las costillas dentro y las removemos bien con las manos. Para que se impregne cada costilla. Tapamos el bol con papel film y dejamos reposar en la nevera una hora. En mi caso ya ha pasado una hora. Cogemos una bandeja para el horno y colocamos las costillas. Las pintamos con el adobo y tapamos con papel de aluminio. Vamos a llevar las costillas al horno previamente precalentado a 220 grados durante unos 40 minutos. Pasado este tiempo, sacaremos papel de aluminio y seguiremos horneando durante 20 minutos más. Preparadas de esta manera, las costillas quedan muy tiernas y muy jugosas. Espero que os gusten y os animéis a hacerlas. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.